Parte del camino que recorrerá el Papa Francisco en Ecatepec este 14 de febrero se convertirá en un lienzo de acerrín y arena que preparan 70 artesanos de San Pedro Halostoc con la decoración de un tapete multicolor. El diseño para adornar el recorrido del Papa tendrá de fondo arena blanca procedente de Guamantla y estará conformada por flores, palomas, corazones, mientras que el acerrín representará los grifos de los nueve pueblos fundadores de Ecatepec. Aunque el proceso puede ser cansado porque prácticamente se mantienen en cunclillas y detallan el trazo vertiendo el acerrín con los puños, es una satisfacción lograr los finos acabados. El principal objetivo que se tiene con la realización del tapete es transmitir el orgullo que representa que en San Pedro Halostoc se confeccionen este tipo de artesanías. Notimex